Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Te digo la verdad Nena, no te estoy mintiendo La noche fue anormal Hubo fuego y sentimiento No puedo entender ¿Qué fue lo que sucedió? Un antes y un después Un adiós que confundió Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Cómo lo hiciste ayer Uh, uh, cómo lo hiciste ayer Uh, uh, cómo lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Y es que las ganas eran muchas Repitamos la noche, quedó inconclusa Lo hicimos en la bañera y en la ducha ¿Qué importa si la gente no se escucha? Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Por eso la estoy llamando Y si me contestaste o se jodió Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Tu piel y mi piel en una Como tú ninguna, nena Vuelve a verme pa' que resolvamos el problema Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Soy rey con el líder Ey, ey, que no se te olvide Icon Music Con Pedro Capón Johan M-M-M-M-Musty Dímelo Rolo Dice Chastón, Chastón, Chastón Cancel Colombia Puerto Rico Esto se fue mundial Contigo los días de playa Me dan más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor Bebé, en la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco No me la botella, amor Directo pa' la cama Pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Fue que lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo, mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Sé que me lo hace mejor No me lamenta Ni hay razón Que me lo hace mejor No me powiedz